Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida, es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera, y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina, solo quedan dos personas, un encuentro y un café. ¡Gracias! Gracias Antonio por venir a tomar un cafecito acá con nosotros, un gran gusto que se haya hecho un hueco en sus actividades para venir a charlar un rato con nosotros. Bueno, agradecido por la invitación y bueno, espero que sea de tu agrado la charla que podamos tener. Una charla de café, Antonio, en este marco de esta ciudad, que es su ciudad desde hace ya un montón de años, ¿usted disfruta de la ciudad, pasea, sale, recorre? Muchísimo, muchísimo. Recién cuando entraba acá me encontré con una persona también conocida de hace muchísimos años y hablábamos de la belleza que es Mar del Plata, Mar del Plata en sí toda, desde ya, ¿no? Pero todo lo que es la costa es algo, digamos que honestamente es para vivirla, yo soy un enamorado de la ciudad, ¿no? ¿Usted eligió Mar del Plata o la familia vino para acá y bueno, llegó acá? No, en la época que yo vine, yo vine en el año 1950 y en esa época para venir a la Argentina había que tener algún familiar que te reclamara. En aquel entonces te decía que te reclamara, te mandaban una carta como que ellos tenían, digamos, o sea, poder adquisitivo para poder mantenerte durante un año y si durante ese año vos no habías conseguido trabajo, no te adaptabas y qué sé yo, te ibas y ellos se hacían responsables de todo, ¿no? Así que bueno, teníamos unos tíos acá y bueno... Pero era la iniciativa de querer venir por acá porque era donde estaba la familia... Bueno, no tanto, o sea, eran unos hermanos de mi abuelo los que estaban acá, pero sí, la idea era, digamos, de venir a quedarnos, no venir a pasear de ninguna manera en aquel entonces era de venir a trabajar y a quedarse en el país ese año y nos encontramos con un país maravilloso para todo lo que habíamos venido porque nosotros nos tocó pasar lo peor de la guerra de España. Yo nací en el 35 y bueno, del 35 al 39 al 40 España fue un desastre como estaba el país. Así que... Y esa elección de... ¿Usted tenía más o menos 14 años? Entonces vino como con la familia, ¿no fue una elección autónoma? No, 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 yo vine con mi padre, mi madre y un hermano, un hermano que yo le llevaba siete años. ¿Qué va a tomar Antonio? ¿Qué tal, cómo andamos? Bien, bien. Un cortadito, ¿puede ser? Bárbaro. Ahí está, ahí un cafechito. Y un vasito de agua. ¿Cómo no? Gracias. O sea, fue como una decisión familiar. Sí, sí, sí. Pero después con el correo de los años, ya imagino que fue una decisión personal quedarse, ¿no? Porque ahí ya había otras opciones, imagino. Bueno, sí, durante muchísimos años, o sea, yo siempre, digamos, o sea, hasta que fallecieron mis padres, fuimos todo uno. Mi padre, mi madre, mi hermano y yo éramos, digamos, o sea... Un bloque. Un bloque, digamos, o sea, que nos seguimos manejando y estando siempre juntos, como se dice, bien en familia y bueno, y trabajando, luchando mucho, de mucho sacrificio. No le teníamos miedo a la lucha, al sacrificio, digamos, al esfuerzo. Y bueno, y fuimos trabajando, primeramente yo empecé a trabajar de lavacopas, como se suele decir. Muchos de los españoles, antes nos decían gallegos a todos, yo no soy gallego, soy riojano, pero bueno, viniendo del otro lado del salco somos todos gallegos. O sea, ¿no? Así que para mí fue cualquier trabajo. En aquel entonces tenía 14 años cuando llegué y bueno, cumplí los 15 y ya estaba trabajando de lavacopas. Ahora después vamos a meternos un poco más en su historia, pero cuando usted me dijo que vino y su primer trabajo ahí de lavacopas, pensé también en muchos argentinos, adolescentes o jóvenes que ahora están yendo a España o que vienen ya desde hace muchos años yendo a España y en muchos casos también con trabajos como lavacopas o cualquier trabajo como para buscar construirse un futuro. Usted cuando ve eso, recuerda también cómo fue esos inicios, esa... Y los inicios siempre son duros. Una, digamos, porque deja a seres queridos en un lugar, por más que yo me venía con los seres más íntimos que eran mis padres y mi hermano, pero bueno, dejaba familiares, tíos, primos, mis abuelos. Y en aquel entonces, una criatura de 14 años, pues ese era un desarraigo medio fuerte, no lo sentía mucho, pero bueno, eso era lo que habían elegido mis padres y yo estaba con mis padres. Así que bueno, vinimos todos, o sea, los cuatro y bueno, nos adaptamos y mi padre empezó a trabajar pronto en una fábrica de tejas y yo de lavacopas. ¿De jovencito? De 15 años. ¿Y alguna vez soñó o proyectó volver a España? ¿Para quedarme? ¿Concretamente sí para quedarse? No, no, para quedarme nunca. ¿Nunca? No, 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 no. O sea, yo tomé la Argentina como mi país, digamos, o sea, no fue de nacimiento, pero sí por adopción, yo me quedé en Argentina y bueno, hice mi familia, o sea, tengo mi señora, cuatro hijos y seis nietos. Uf, que eso lo va como afianzando a la tierra, ¿no? Totalmente, totalmente. Como así, como inevitable. Pero aparte, que este es un país que uno lo quiere de por sí, porque uno tiene, digamos, todas las cosas que uno puede pretender. Si uno anda, digamos, derecho y anda, digamos, por el buen camino y le gusta, bueno, no sé, el trabajo, el sacrificio, la lucha, pero tienes posibilidades siempre, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que volvió a su pueblo de origen? La primera vez, la primera vez, fue muy duro cuando volví. ¿Había pasado ya mucho rato? Sí, pasaron veinte años, capaz. Claro, sí, sí, sí. O sea, era un adulto, consolidado, con familia. Totalmente, con familia y eso, pero fueron, fue el momento de una emoción tremenda al entrar al pueblo después de veinte, veintitantos años, no me acuerdo exacto, pero sí, sí, fue tremendo. Después no hice un montón de viajes ya. Pero va como, ya sabe lo que se va a encontrar. Exactamente, sí. ¿Y para qué, usted dejó un Antonio allá, imagino, digo, en su cabeza, el joven Antonio que se quedó allí en el pueblo? ¿O habrá otros, como era usted en ese momento, que no eligieron o no pudieron irse y se quedaron ahí? ¿Usted encuentra cuando vuelve algún joven Antonio que hizo su vida ahí en el pueblo? Así, digamos así, amigos, digamos, de aquella época, por decir así, o compañeritos de aquella época, uno o dos, después los demás, bueno, fueron, digamos, o sea, las ciudades, digamos, porque esos pueblos, cuando yo estaba, había, no sé, dos mil quinientos, tres mil habitantes. O sea, eran poquitos. Y ahora hay cuatrocientos. Claro. O sea, que con el correr de los años, la gente se fue yendo a las capitales, fue dejando el trabajo que era muy manual, digamos, o sea, de campo y eso, y, bueno, se fue a las capitales. Entonces, quedó el pueblo, digamos, con la gente mayor. Claro. Vuelven todos en la época de las fiestas. Claro. Las fiestas patronales del pueblo son en septiembre, el primer domingo de septiembre. El pueblo rebalsa. Ahí sí. Ahí sí me encuentro con los amigos. Claro. Que vuelven de las ciudades, bueno, y a todos mayores también, como yo, ¿no? Y, digo, ¿fantasió o pensó alguna vez en qué hubiera sido de usted, de su vida, de su familia, de su desarrollo personal, profesional, económico, si se hubiera quedado? No, no me he puesto a pensar en eso, no me he puesto a pensar en eso, pero yo calculo que no me hubiera quedado tampoco ahí en el pueblito, porque, claro, uno está muy limitado en esos pueblos, digamos, o sea, que eran, digamos, o sea, donde uno tenía, a mí me tocó, de muy chico, de muy chico, infinidad de veces sin ir al colegio, porque mis padres, bueno, mi padre recién estaba saliendo de la guerra, a él le tocó, lo llevaron, digamos, y yo iba pastor con la edad de once, doce añitos, me tocó ir pastor más de una vez con un rebaño de ovejas al monte, con un perrito, dos perritos, y bueno, todo el día en la montaña, el pastor, digamos, o sea, con el rebaño de las ovejas. Claro. Yo hice de todo de criatura, de once, doce, trece, catorce años que yo me vine, me tocó ir a juntar olivas en pleno invierno con un frío tremendo, me tocó ir a cegar, a cegar. Manualmente, por supuesto. Con una hoz. Eso lo hice, pero tenía doce años, trece años. Si fuera, voy a hacerforestrangers del perro metanicos. iamo a descargaros que pudimos al åquí es el cinturado. Lo hice. O que entras fue? fossil. ¿E 왔a? Sí. pero allá ese jovencito que estaba allí en Igea, tenía ya espíritu emprendedor, ya quería inventar cosas, era muy chico todavía tenía 14 años, ahí estaba la chispita del emprendedor, pero lo que pasa es que allá tampoco no tenías muchas cosas para poder pensar en agrandarte, porque allá sacado digamos de lo que uno tenía los pedacitos de tierra que habían heredado mis padres, de mis abuelos, de tener un rebaño y qué sé yo, no tenías muchas otras oportunidades de poder aspirar a otras cosas pero sí digamos, o sea, cuando vinimos acá claro, uno se daba cuenta, digamos yo lo primero, el primer negocio que hice te voy a contar algo, mira yo ganaba 120 pesos por mes 120 pesos por mes, 4 pesos por día me pagaban en el restaurante trabajaba 10, 12 horas, 14 horas ¿por qué trabajaba tanto? porque lavaba las copas y atendía el mostrador más de 4 veces me enseñaron un poquitito y atendía el mostrador digamos y en el mostrador siempre había propinas entonces después de bastante tiempo el restaurante era un restaurante Florida que estaba en Alberti y Las Heras y ahí era un tal Pacini que era italiano y Mosquera que era un gallego eran dos socios y bueno se ve que les caí como un galleguito más o menos los hacía así simpático simpático y me pusieron en el mostrador en la barra tenía 15, 16 añitos o sea ahí y 16 añitos atendía ahí pero ganaba mucha más plata de propinas que de sueldo claro lo primero que hice fue comprarme una bicicleta para ir porque mis padres seguían viviendo digamos allá en el martillo una bicicleta así que pódate cuenta con la propina porque cuando le dije a mis padres que me iba a comprar una bicicleta me dicen no ¿cómo te vas a gastar toda la plata? y no era la propina es de las propinas ah bueno entonces sí y después arrancó su propio emprendimiento o el germen de lo que luego serían sus propios emprendimientos ¿cuándo fue ahí el paso de dejar de ser empleado a comenzar a tener o a pensar en que podía llegar a tener un negocio propio aunque sea chiquito? muy buena pregunta la persona que a mí me había llevado a trabajar a ese restaurante era un señor vecino nuestro allá en el martillo en una quinta él era quintero y ese hombre llevaba la verdura la papa el tapallo la regla la lechuga todas esas cositas al restaurante ese y ese hombre yo lo veía venía dos veces por semana venía con un carro en aquel entonces ese nombre claro don Emilio me acuerdo como si fuera hoy el nombre y bueno llegaba digamos yo veía la boleta de lo que hacía y por ahí bajaba no sé dos o tres canastos de verdura y papa guache qué sé yo ochenta pesos cincuenta pesos setenta pesos claro yo decía es una barbaridad claro yo yo vano ciento veinte por mes por estar acá y este viene con dos cositas y y ahí le gustó dijo mi padre trabajaba en una fábrica de texas que también ganaba dieciocho pesos por día en aquel entonces y yo le decía a mi padre ¿sabes cuánta plata? una vez por semana yo tenía medio día franco por semana y le digo ¿sabes cuánta plata? le ha vendido don Emilio en aquel entonces don Emilio al restaurante en dos días le ha bajado no sé doy un número ciento cincuenta pesos claro claro que usted ganaba en un mes no mucho más yo ganaba ciento veinte claro bueno la cuestión que alquilamos una quinta con eso ahí familiarmente ahí sí sí su padre su hermano nada más mi hermano en el colegio claro era más pequeño tenía siete años yo catorce siete yo ahora siete años o sea que ahí empezamos digamos ahí está el germen sí pero fue iniciativa suya sí 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 totalmente porque yo vi digamos o sea la diferencia que ese hombre claro si atendía solamente ese restaurante y atendería muchos otros claro la diferencia de plata que hacía y yo se lo dije a mi padre a mi mamá y qué sé yo bueno bueno pero ahí su padre confió totalmente y advirtió totalmente era una apuesta sí 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 alquilamos una quinta bueno imagino que no sobraría mucho para hacer ese tipo de inversiones nada porque plata había ahí donde alquilamos la quinta había dos paisanos más digamos nuestro y estaban los tíos nos prestaron algo de plata para entrar claro en la quinta bueno la alquilamos después había que comprar un carro después había que comprar un caballo claro bueno todo fue una 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 lucha muy importante tuvimos acompañamiento de de familias de familias y de de paisanos que había ahí ¿no? bueno y imagina digamos primeramente me estaba olvidando de una cosa la bicicleta que yo había comprado que era una bicicleta le puse un portacanastos claro con ese portacanastos empezaron a repartir empecé a vender verdura y salía y había dejado ya de trabajar donde estaba cuando ya teníamos la quinta alquilada y ya dejé de trabajar y con la bicicleta yo salía a veces con dos lienzos de verdura así hasta acá arriba a gata sabía andar por decir así en bicicleta y y salía claro en donde veía una verdulería y me bajaba y ofrecía y recorría y cualquier cosa pero ya ganaba mucha más plata que mi padre ah enseguida mi padre ganaba 18 pesos por día y yo había días que me traía 25 30 pesos con dos o tres viajes que hacía con la bicicleta y ahí empezó la carrera y ahí de avizorar lo que después se transformó nada o sí o ya había ahí una visión de hacia dónde quería ir no en ese momento uno no puede avisar solamente crecer digamos por ejemplo en lo que estaba pero después esas cosas que pasan yo le llevaba verdura a varias carnicerías donde bueno había un carnicero estaba un verdulero y siempre compraba carne en un lugar de un señor un tal Domingo Linardi un señor de Buenos Aires porteño un carnicero exquisito y un día le digo ¿por qué no me enseña Domingo se llamaba? ¿por qué no me enseña Domingo a a cortar carne? y dice sí pero vos ¿a qué hora podés venir? y yo puedo venir cuando sea a la hora que sea pero lógico tenía si podés ir a la nochecita a la tardecita bueno y dice bueno venite a la tardecita y te voy a dejar dos medias reces para que vayas aprendiendo a despostar a limpiar a esto al otro y empecé a ir me venía de allá de las quintas de allá del martillo en bicicleta hasta paso independencia a una carnicería pero un viaje claro había estado trabajando todo el día en la quinta después me venía ahí aprendí a cortar la carne y después ya de ahí para adelante bueno la historia se empezó a escribir ¿cuándo fue ese punto en el cual usted ya se dio cuenta que lo que había iniciado se había transformado en una cosa mucho más grande y que ya no tenía techo? nunca me puse a pensar en eso o sea yo las cosas las he hecho así digamos viendo digamos lo que podía ser positivo pero nunca me puse a pensar que podía hacer otra cosa lo primero que hicimos fue una casa nos hicimos una casa un salóncito hermoso bueno y ahí metimos una camisería y una verdulería mi padre dejó trabajar en la fábrica con el carro que yo tenía mi padre iba y venía traía la verdura para la verdulería nuestra y a su vez yo ya empecé a trabajar en la camisería y bueno después de una camisería otra camisería y otra y otra y un montón de camiserías teníamos conseguía o sea carnigeros que ya eran eran empleados ya me habían puesto medio medio un empresario pero ahí ¿cuántos años tenía usted? y ya tendía yo me casé a los 26 años ya estaba digamos o sea con 25 23 24 25 años muy joven sí sí totalmente totalmente pero bueno mis padres me acompañaron siempre y me fueron dando un poco el respaldo me veían pero hay que también tener un espíritu emprendedor de ir para adelante de trabajar mucho y de asumir riesgos porque si bueno tengo una carnicería y me va bien hay mucha gente que con eso dice listo me quedo con eso no 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 o hago una más y veo pero la expansión también es una búsqueda digamos personal yo nunca tenía dos o tres o cuatro carnicerías y ya pensé que yo tenía que ser matarife esa carnicería ya me quedaba chica bueno la gente que me traía la carne me vendía las medias res y qué sé yo le digo che escúchame una cosa yo quiero empezar a faenar yo porque honestamente en aquel entonces vendía mucha carne vacuna y bueno mira yo voy a ir por decir me decía había unos muchachos a sali que estaban en jara jara y juanbe justo una carnicería grande era una tarifa y me vendían carne y ese otro bueno y si vos querés yo voy a ir a una feria a balcarte por decir así te presento ahí a las casas martilleras donde yo compro no hay ningún problema bueno y así fue si fuera En un punto, hasta es más cómodo, van a seguir, uno tiene un negocio que funciona, tiene una rentabilidad, al expandirse también hay riesgos, hay pérdida de ganancias, porque hasta que el otro negocio empiece a funcionar, usted eligió siempre, en todo caso, posdatar la posibilidad del ahorro o de la satisfacción personal, porque el negocio siga creciendo. Para mí ha sido siempre mucho más importante tener, no sé, es una forma de decirlo, un ladrillo que un peso. La plata, digamos, o sea, es lo que... ¿La guardada? No, 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 yo siempre debiendo. En movimiento. Yo siempre debiendo, no que me deba. Bueno, y empecé a comprar hacienda, y empecé, digamos, de ahí, claro, había que comprar camiones con ganchera, con esto, con lo otro, y bueno, y ya me compraba en mi hacienda, faenaba en el matadero municipal que había acá en Mar de Plata, había un matadero que era en Alvarado y Chile, y bueno, y empezaba a repartir carne. Y ese crecimiento, Antonio, o sea, imagino, no siempre es color de rosa, hay momentos difíciles, empieza a haber un montón de gente que depende ya de usted, no solo de su familia, digamos, o si no, un montón, se va como cargando la mochila. ¿La sintió alguna vez como pesada la mochila? No, no, no. Hoy, no sé cuántas familias dependerán de usted, pero... Más o menos 1.900. Bueno, ¿eso se siente esa mochila? ¿O la sintió en algún momento en estos años? No, como peso no, o sea, yo, digamos, o sea, sabía que podía dar más, a mí me gustaba seguir haciendo cosas, seguir creciendo, y bueno, y eso ha sido, digamos, o sea, un poquitito, no sé si la virtud o lo que sea, pero es la forma de ser de uno, ¿no? Y no hubo ningún momento en todo ese recorrido donde usted pensó, fantaseó, dijo, ya, la verdad que con lo que tengo estoy, lo que hice está bien, no me complico más la vida, dejo que camine todo solo y yo me retiro a disfrutar de lo que construí hasta ahora. ¿Lo pensó alguna vez? ¿Puedo los botines? La verdad que no, porque yo hoy en día tengo que decir las cosas como son. Tengo dos hijos, que ya tienen unos 40 y otros 41 años, más o menos. Muchachos grandes. Ya sean grandecitos, dos hijas, pero los varones son los que están, digamos, a la espalda mía y acompañándome y llevándome por delante un poco. Como corresponde. Y los dos tienen más o menos el mismo perfil que yo tenía. Los dos tienen más o menos el mismo perfil que son, digamos, de hacer cosas, de crecer, de mejorar, de buscar lo mejor de lo mejor para seguir siendo, digamos, o sea, llevar lo que estén haciendo, de lo que sea, pero mejorarlo todo. Y si se puede, seguir creciendo. O sea, que creo que en alguna medida esa semilla yo se la he transmitido en algún momento, pero sigue, digamos, o sea, con la misma metodología que yo he tenido toda mi vida y hasta ahora más o menos me ha ido bien. Porque digo, ya se nos termina el programa, pero usted en algún momento podría haber dicho, pero no ahora, hace 20 años, podría haber dicho, me dedico a recorrer el mundo, a disfrutar de lo que hice y dejo todo, que lo maneje otro. Pero no lo hizo, usted siguió trabajando, sigue, me lo decía antes de comenzar el programa, sigue siendo todos los días en la oficina. Todos los días, todos, todos los días. Y me parece que si un día voy a las 8 y cuarto, ya voy muy tarde, por decir así. No, no, en serio. ¿Pero nunca se le ocurrió decir, me dedico a nada, a pasear, a hacer lo que le dé? He tenido tiempo para hacer muchos viajes, digamos, o sea, he recorrido muchísimos, pero muchísimos países con mi mujer, con mis hijos también, pero bueno, hice infinidad de viajes, digamos yo, a diferentes lugares, que en alguna medida muchos han sido pagados por empresas, otros, digamos, pagados por mí. Lógicamente. Pero he disfrutado de la vida, he disfrutado. Y evidentemente también disfruta de trabajar. Disfruto muchísimo. ¿Aún hoy? Hoy en día yo honestamente soy una persona que a las 7 de la mañana estoy desayunando y 7 y media, 8 menos cuarto, ya salgo para la oficina. Pues algo, digamos, casi innato mío. Y me encanta saber de la A a la Z, todo lo que pasa. Muchas cosas me las dicen, algunas por ahí me las están... Esquivando. Me las esquivan, me imagino, me imagino. Pero no, es una cosa muy innata mía, digamos. O sea, de un principio. Se ve retirado. ¿Cómo? Se imagina retirado de la actividad laboral. Mientras que pueda tener un poquitito la cabeza bien, me siento, digamos, o sea, que es imposible yo quedarme en mi casa. En mi casa es imposible. ¿O será que no lo quieren ya en su casa? No, no, no. Es que mi mujer tampoco me aguantaría todo el día ahí adentro. No, no, no. Venga, Antonio, a trabajar. Les vamos a dejar un regalito de los amigos. Y por ti. Acá, uno si quiere para los nietos podría ser también. Si quiere es que la bolsita me dé encostadito. Es que la dé ahí encostadito. Bueno. Eso es otra cosa muy rica. Y le vamos a dar otro regalito. Mírelo, ábralo y saque lo que está ahí adentro si quiere. A ver, esto es un riesgo, porque yo no sé si usted va a reconocer esa foto. ¿Nos quiere contar qué es eso? Esta es la patrona, la ermita. La ermita de la Virgen del Villar de mi pueblo. Esta es la patrona del pueblo. Ahí tiene un recuerdo del programa. Queríamos homenajearlo también y agradecerle su tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿De dónde sacaste esta foto? Bueno, me alegro que le haya gustado. ¿De dónde sacaste esta foto? Bueno, me alegro mucho que le haya gustado. Ha sido, la verdad, que un gustazo. Muchas, pero muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Por favor, ha sido un gusto. Lo he pasado muy bien. Y bueno, te felicito por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Quédese, quédese. Gracias. 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 Gracias.